...que revela cómo se van calentando ya los motores, por lo menos en el fujimorismo, de cara a la campaña electoral. Como es evidente, y ustedes pueden reconocer fácilmente, en el centro de la imagen aparecen Keiko Fujimori y su padre. Esta es una fotografía tomada hace solo unos días en la casa de Keiko Fujimori, en el distrito de San Borja. En el extremo derecho de la pantalla está el alcalde de Cañete, el señor Tony Alcántara, que habría ido para afiliarse además al partido. Se están tendiendo puentes, se están haciendo contactos con autoridades en el interior del país, incluso algunos representantes o líderes de movimientos regionales. No nos olvidemos que el Congreso eliminó prácticamente la participación de movimientos regionales y los partidos ahora van un poco a la conquista de ese caudal electoral. Al señor Fujimori, que se afilió también a Fuerza Popular, lo declaró su hija hace poco como la primera opción para ser candidato a la presidencia. Y lo estamos viendo al centro, vestido de amarillo ahí, él tiene un balón de oxígeno, me parece que es el balón chiquito, no sé si por la pleca nos está cubriendo, es un balón de oxígeno y una conexión, su hija muy sonriente en la parte posterior, pero el propio ingeniero Fujimori estaría pues conversando con sus futuros aliados. Hay quienes todavía no se creen esto de que Fujimori vaya a ser candidato, hay quienes dicen que Keiko Fujimori lo está utilizando, porque ella tiene un voto en contra mucho más alto que el de su padre. Cuando se habla de antifujimorismo, este es mucho más alto y mucho más fuerte, contundente, contra Keiko Fujimori que contra Alberto Fujimori. No huelgan comentarios y no vamos a entrar aquí a explicar el por qué, pero esa es la realidad. Por lo tanto, una figura que podría aliviar o de alguna manera ir reduciendo ese antifujimorismo podría ser el patriarca. Pero ¿será realmente quien llegue a la contienda? ¿Será realmente o será una estrategia por ahora del Fujimorismo para bajar un poco ese anti y luego que sea la señora Fujimori la que tome?